¿Te puedo dar información sobre SIDA? Bueno, la verdad es que mucha información no te puedo dar porque yo no sé demasiado sobre el SIDA ni las formas de prevenirse Estoy tratando de aprender estoy tratando de darme cuenta qué es lo peligroso de todo esto o dónde está el peligro para tratar de atacarlo y de que no nos pase porque es algo que está muy cerca yo sé que el sexo y las drogas o que el semen y la sangre son las principales vías de contagio y aunque me cueste y luche con mi propia conciencia para tratar de usar preservativo te tengo que aconsejar que lo uses porque es, sin lugar a duda un factor que disminuye el contagio así que te pido que te cuides como yo trato de cuidarme porque el SIDA nos afecta a todos